Hola amigos, ustedes me ven como estoy, miren, miren, con zapatillas, con zapatillas, esportiva, esportiva, vino mi personal, training, hacer gimnasia, me duele la espalda, me duele el coto, me duele las piernas, me duele todo, ay amigos, te pa la cagada, de verdad, ay, estoy pa la cagada, hice tanta gimnasia, que estoy realmente mal, más encima yo la hueona estúpida, con collares, con los aros, me puso así una capa encima, los aros salieron volando, las pulseras molestaban, me saqué las pulseras que pude, miren, no, 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 y él viene pa la foto, quiere formar parte del video, Rocky, 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 ya no beso a la tía, a la abuela, no, oiga amigos, que les voy a contar, que bueno, tengo tantos temas que contarles, bueno, me vienen a hacer gimnasia los días martes, los días jueves y los sábados, el tema es que yo estaba con mi pinchecito, pituquito, de pelita, estaba toda arreglada, y el cabrón me dice, pongase deportiva, no le dije si hago así, me pongo un poco de zapatillo, con taco alto, bueno, al final, dije no, ya me saqué los lujines, me puse estas calzas, me puse la polera, esta es mi polera de trabajo, pero dije, me va a dar frío, miren, mi polera bonita, entonces me puse esta hueva deportiva encima, deportiva, pero vamos, y me hizo las cuerdas, me hizo hacer una hueva con las cuerdas, que la amarró un árbol, me hizo estirar unas huevas así, me hizo caminar abriendo las piernas, me subí a la elíptica, hice diez minutos de elíptica, pero estaba en la cargada, me hizo abdominales, no huevones, estoy, y saben que pensé algo, mientras estaba haciendo las cuerdas, dije, no tengo ni ganas de fumar, ya esté conmigo, si es una madre, me agarró mi tortuga.